Yo traté ayer par de temas, par de temas en el programa de ayer, que hoy esos dos temas, no voy a decir que fue porque yo lo tratara ni mucho menos, pero indica que el programa está bien sintonizado, los comentarios de este programa están bien sintonizados, puesto que, verdad, un tema que traté ayer y que es el editorial del periódico Hoy, el asunto del dinero que se le dan a los partidos políticos y en el caso específico de Miguel Vargas Maldonado, que yo presenté ayer que cada voto a Miguel Vargas le salió por 25 mil 475 pesos y donde el periódico Hoy, donde el periódico Hoy habla de que esa vaina, señores, como lo hablé yo en el día de ayer, eso tiene que cesar, señores, eso no puede ser. Este dinero de los contribuyentes dándoselo a partidos políticos, que en el mejor de los casos no lo gastan todos y que ese financiamiento ha sido una tragedia en este país, porque supuestamente era de que para que no aceptaran dinero oscuro, dinero proveniente de ilícito y resulta que se cogen el dinero que los contribuyentes le aportamos y también se cogen el dinero de lo ilícito y miren el caso de esa diputada que acaba de ser condenada por lavado de activos y otros diputados que ganaron por el propio PRM que ganaron ahora en estas elecciones ligado a fraudes y a actividades ilícitas lo cual indica que no hay ningún tipo de control en esos partidos pero fundamentalmente el PRM es que más rienda suelta le ha dado a esos delincuentes hay que decirlo con toda propiedad porque hay uno que lo acaban de condenar en Estados Unidos, Miguel Gutiérrez y ahí vimos una lista de diputados ligados a actividades ilícitas que fueron los más votados no hay un respeto por los ciudadanos por parte de esos partidos y ahí para lograrlo ¡Gracias!